Los argentinos somos vivos porque somos mucho más violas que los demás Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad Que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad Los europeos buenos consejeros siempre buenas ondas nos quieren tirar Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional